Presidente, yo no quiero saber que el agua podríamos pasar horas hablando sobre justamente la problemática de la transmisión del agua agotado que es inactiva y que creo que el problema es en toda la República Paraguay pero en esta oportunidad de hablar de la gente de la ciudad de Guadalajara que hace años viene sufriendo la falta de agua en todos los barrios y las fracciones de la ciudad de Guadalajara y también tenemos un pésimo servicio de la prestadora de agua potable en este caso de la ESAP en el sitio de la gente del barrio donde le competen no, tenemos ya hace varios años un proyecto de extensión de esos servicios hacia los barrios cabe resaltar, es importante resaltar, hay que hacer la vida tenga conocimiento también que de conformidad a lo que establece la Constitución Nacional de las Leyes la responsabilidad de la producción del agua potable con el que al Estado de Guadalajara al Estado de Guadalajara tiene esa competencia de producción del agua el agua que es el sentido vital para la supervivencia del ser humano y carecemos de ese sentido vital en los barrios, en las fracciones de la ciudad de Guadalajara nos montamos un proyecto de extensión de hace muchos años y toda esa responsabilidad va a ir sobre la nacionalidad, la gobernación que también ha sido una preocupación en el esposo empresario en los barrios, en las fracciones de la ciudad de Guadalajara pero que es la responsabilidad que el Estado de Guadalajara le acuerda a los que establece la ley dice de la ley que esa responsabilidad puede ser delegada a la municipalidad de los departamentos pero que tiene que estar re privado por la ley o sea que no entran los casos y mucho le he pensado como presentar un reclamo ante esta actividad del Estado si bien es cierto, ahora anteriormente llamado Coro Posada ahora, luego en año 2000 con el decreto presidencial que se ha constituido también la empresa de servicios sanitarios del Paraguay que en el lado de esa pasó a la crisis del derecho público al derecho privado no obstante la mayor acción que está o la acción que está documentaria de esta FSA, de esta sociedad de Guadalajara es el Estado paraguayo entonces vamos a poder determinar responsabilidad y también he metido un poco de otros municipios y específicamente en el año 2002 se hizo una audiencia pública parecía a los solicitados en esta proposición de Concepción donde se invitó a las autoridades nacionales de la Presidenta de la Estado, a los asesores técnicos para hacer una audiencia pública con las autoridades municipales con su Junta Municipal con el Gobernador, con la Junta Departamental con los diputados, senadores y la Fuerza de la Generalitat principalmente con las condiciones nacionales porque ya vamos a formar una asociación de vecinos de todos los barrios del Perú, Juan Caballero para que puedan interiorizar el reclamo a los representantes de derechos y se constituyó el presidente en los profesores técnicos en la ciudad de Concepción y también nosotros hubo una cosa que se han hecho otras audiencias públicas en otras ciudades y bueno, por lo menos, ¿no? se pudo paliar la necesidad de básicos de los pedidos básicos de la ciudad en general y yo creo que nosotros como ciudadanía como representantes de este pueblo en general vemos, sentimos, cual vamos a diarios la necesidad de edificar en los barrios de la ciudad de Concepción y lo que podemos estar aquí en el águien y por eso presento esta pregunta no sólo en tema que hay volveja la S.A.P. o mucha chavada fue una nota que ha quedado a ser un cajón pegado en la ciudad capital si no hay que invitar a hacer algo que venga a mover la cara y con la fuerza de la y con la autoridad de la constitución luego a una manera de un cario entonces ya tenemos que seguir a mover la cara en nuestra ciudad y hacer una audiencia muy buena y hacerle un compromisimiento a esta sociedad hacerle firmar un acta de compromiso así como fue a que pueda prestar esos servicios a la ciudad de la línea de los barrios que vieron al diario tenemos como representante como político tenemos esto que fue de pedido actualmente estoy haciendo una visita a la hora para el presidente de la constitución de la constitución porque tenemos que ir a actuar con la señal y el principal pedido la prevoca en la plaza es la falta de la obra que cuentan y vemos que juntan en padres y que hay que esperar para ir a la madrugada para juntar en la obra o sea que es crítico aquí en el centro de la ciudad en los barrios más cédicos en los últimos dos o tres días en los barrios que manifiesta por decir donde está en los barrios y la atención de nosotros por ejemplo sufrimos todos los días y bueno entonces es una opinión bastante sensible por el poder de la salud pública entonces para ese aspecto solicito o podría haber acompañamiento dentro de la proposición que invitar a una audiencia pública con las autoridades que hay en la constitución y la fuerza privada de la ciudad como menos mucho más fecha de debate a capitalizar en forma organizada con las entidades a ser limitadas por la consideración de los gobiernos consideración la acción la acción aprobada la acción de el presidente de la palabra que va a decir gracias gracias por el acompañamiento de la minuta y lo seguimos con el orden día